Hola a todos, queridos Moos. Estamos ya en alrededor de 98.000 suscriptores, con lo cual la cifra mágica de los 100.000 está absolutamente al caer. Yo creo que en unas pocas semanas podremos celebrar esos primeros 100.000 suscriptores. Os lo debo todo a vosotros. Si hay alguien que sé que lo hay todavía que no esté suscrito al canal, por favor, suscribiros, así llegamos antes. Las ideas que tenemos el equipo para implementar en el canal será mucho más fácil ponerlas en práctica a partir de esa cifra mágica que son 100.000 suscriptores, cuando YouTube empieza a considerarnos ya como un canal mediano y por lo menos digno de respeto y no un canal pequeñito. Así que muchas gracias, vamos a ello y seguimos creciendo. Y vamos con el tema de hoy, el planeta que puede acabar con la vida en la Tierra. Muy bien, quedaros con eso porque antes os tengo que contar cómo llegamos hasta esa conclusión o cómo llegamos hasta esa frase que es con la que he titulado el vídeo de hoy. Hoy no vamos a hablar de planetas, aunque este planeta existiría, os contaré, sino del sistema solar en conjunto, de la arquitectura del sistema solar. Vamos a ver, si pensamos en nuestro sistema solar todo parece perfectamente ordenadito. Los mundos tienen un orden muy concreto, está el Sol y luego van, primero están los más pequeños, de menor a mayor, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, ahí se invierte porque Marte es un poco más pequeño que la Tierra y luego los grandes, los gigantes gaseosos. Es decir, están primero los mundos pequeños y sólidos y rocosos y luego los grandes mundos gaseosos. Es un sistema muy ordenado y que va de menor mayor a partir del Sol. ¿Qué pasa? Que a medida que vamos descubriendo más y más sistemas solares, nos damos cuenta de que esa distribución de mundos, esa forma de distribuirse los planetas no es ni mucho menos lo más corriente, sino que es una de las más raras. Nuestro sistema solar es uno de los más raros. Fijaros que en el momento de grabar este vídeo, cuando salga el vídeo, que faltan unos días, serán más, llevábamos ya 3.970 sistemas planetarios diferentes, con un total de 5.300 planetas. 3.970 sistemas planetarios. Es decir, los suficientes como para hacer estadísticas o como para ver cuáles son los tipos más abundantes. Y resulta que durante los últimos años las observaciones de nuevos sistemas planetarios hechas con varios telescopios, como el Kepler, por ejemplo, que es uno de los, el observatorio Kepler, que es uno de los que más ha descubierto, pues se dieron cuenta de que aparecían muchos sistemas que los mundos, a partir de sus estrellas respectivas, no estaban ordenados de pequeño a grande como lo está en nuestro sistema solar, sino que eran mundos muy parecidos en tamaño unos con otros. Es decir, más como las vainas dentro de un guisante. Los astrónomos a veces utilizan estas expresiones. Y entonces es una distribución como de las vainas dentro de un guisante, los guisantes dentro de una vaina. Sin embargo, podría ser, pensaban los astrónomos, que estemos encontrando esos tipos de sistemas solares con los mundos dispuestos como los guisantes dentro de su vaina, todos muy parecidos de tamaño. Podría ser que eso se lleva a las limitaciones de nuestros instrumentos, que no somos capaces de identificar mundos más pequeños o estas diferencias en sistemas solares que están tan lejanos. Por eso, un equipo de científicos de Oxford ha puesto en marcha un método que le permite clasificar la ordenación de los distintos tipos de sistemas solares. Y, con algunas excepciones, ha visto que existen cuatro tipos de distribuciones, cuatro tipos de arquitecturas, cuatro tipos de sistemas solares diferentes. Primero están los que llaman similares, que son efectivamente los que tienen los mundos todos del tamaño parecido, como lo de los guisantes dentro de la vaina. Resulta que esos mundos son el 80%. El 80% de los sistemas solares que conocemos hasta ahora, de esos 3.970, hace unos días, son de ese tipo. Luego están los sistemas ordenados, como el nuestro, como el sistema solar, que van de planetas pequeñitos y sólidos a planetas gaseosos y muy grandes, de menor a mayor. Luego están los antiordenados, que es justo lo contrario. Al lado de la estrella, primero están los gigantes gaseosos, cada vez más pequeños, y después están los planetas rocosos, es decir, justo al revés que el nuestro. Y luego hay una serie de sistemas solares mixtos, en los que se van mezclando unos con otros, aparentemente sin un orden concreto. Y estos son, también hay un buen porcentaje de ellos. ¿Cuál de las cuatro categorías es la más rara de todas? La de los planetas ordenados, la nuestra. O sea, formamos parte de la categoría de sistema solar más rara de todas las conocidas. Fíjate tú, y cómo saber, o sea, cómo saber por qué los planetas se distribuyen de formas tan distintas. Es decir, qué fuerzas actúan para que en un lugar, en nuestro sistema solar, por ejemplo, los primeros sean los más pequeñitos y sean, además, los mundos sólidos, los terrestres, los rocosos y los gaseosos más grandes estén mucho más lejos. Y en otros lugares pase exactamente lo contrario. Bueno, pues, según este estudio, eso depende de dos cosas. Del tamaño de la nube protoplanetaria original, que es la nube protoplanetaria. Cuando se forma una estrella, el material sobrante forma un disco o nube, un disco de material que no se ha utilizado en la construcción de la propia estrella, y ese disco es donde, por condensación, se van formando los distintos planetas. Del tamaño y de su composición, porque no todas las nubes o los discos protoplanetarios tienen la misma composición. Hay algunas que tienen muchos elementos químicos muy pesados, otras no, otras tienen mayores proporciones de unos elementos, de otros, unos tienen pocos elementos, otros tienen muchos. ¿Eso de qué depende? Pues de que en las cercanías, en algún momento, haya estallado alguna estrella, alguna supernova, que sabemos que las estrellas van generando todos esos materiales en sus corazones, y al estallarlos disemina, esos materiales quedan difuminados por una zona muy amplia de espacio, entran a formar parte de estas nubes en las que nacen las estrellas, y por supuesto, están en los discos protoplanetarios, y por lo tanto, están en los planetas que se forman alrededor de esas estrellas recién nacidas. Entonces, las nubes pequeñas, con poca masa, y con muy pocos elementos distintos, pues daban lugar, o dan lugar a los sistemas solares con planetas todos iguales, a los equisantes en una guaita. Las nubes planetarias más grandes y más ricas en elementos son las que dan lugar a los sistemas ordenados, como el nuestro, y antiordenados, al revés. Donde se diferencian mundos terrestres y mundos gaseosos. Así que, y luego, y las nubes intermedias, donde hay un poco de todo, son las que dan lugar a los sistemas mixtos. Claro, esto es de mucha utilidad, porque fijaros que es muy posible que a la hora de buscar vida, no solamente tengamos que buscar un tipo de mundo concreto, sino que a lo mejor tenemos que empezar a fijarnos en el tipo de sistema solar que alberga ese mundo, porque no en todos los planetas se desarrollan de la misma manera. Pero hay más, y ahora vamos al tema del título, ahora vamos a ese planeta que puede destruir la Tierra. Sabiendo ya que nuestro sistema solar, su arquitectura, es de las menos comunes, es de las más raras de todo lo conocido, pues resulta que nuestro sistema solar tiene dos rarezas más muy grandes. La primera, la diferencia, o sea, la falta de planetas de tamaño intermedio. ¿A qué me refiero? Si lo pensáis, empezamos por los cuatro planetas terrestres, los más pequeñitos del sistema, que son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. El mayor de ellos es la Tierra, que son los terrestres. Y luego están los planetas gaseosos, que son Saturno, Júpiter, Urano y Neptuno. Bueno, pues entre el más grande de los planetas terrestres, que es la Tierra, y el más pequeño de los gaseosos, que es Urano, hay una enorme diferencia. Es decir, Urano, que es, insisto, el más pequeño de los planetas gaseosos, es 15 veces más masivo que la Tierra, que es el más grande de los planetas terrestres. ¿Y por qué no hay planetas con masas intermedias? Es decir, que estén entre la Tierra y Urano en cuanto a tamaño y masa. ¿Dónde están esos planetas? ¿Por qué no existen? ¿Por qué no están? Eso es un gran misterio de nuestro sistema solar. Por eso los científicos están buscando, por ahí fuera, supertierras. Es decir, mundos que sean tres, cuatro, cinco veces más masivos que la Tierra y que sean terrestres, y que indiquen que es posible que haya mundos de masa intermedia. Es decir, de masa intermedia entre la Tierra y Urano. Que en nuestro sistema solar, desde luego, hay ese gap, ese hueco. Y no lo sabemos. Y luego, el misterio más grande de todos es que en el orden de los planetas hay un agujero. Es decir, los planetas están a una distancia que se puede calcular matemáticamente. Si buscáis en internet la secuencia de Fibonacci, así es como están ordenados los planetas del Sistema Solar, siguiendo esa secuencia. Bueno, pues, están ordenados y justo donde debería de haber un planeta, que sería Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, el quinto planeta, que debería de estar entre Marte y Júpiter, ahí no hay ningún planeta, hay un hueco. Hay un hueco, y en ese hueco, ¿qué es lo que hay? El cinturón de asteroides. Es decir, de ahí es una escombrera también de rocas de todos los tamaños. La más grande tiene unos mil kilómetros, que es Ceres, y las más pequeñas son como una pelota de baloncesto, incluso fragmentos más pequeños. Y están ahí formando un anillo alrededor del Sistema Solar en el lugar donde debería de haber un planeta, que no lo hay. Es decir, ese hueco orbital, ¿cómo se explica? Y no penséis que la masa de todos los asteroides juntos es suficiente, o sea, si juntáramos todas las rocas de todos los asteroides, pues tendría una masa parecida a la de un planeta, con lo cual no hay planeta, pero hay muchos trofos de roca que suman lo mismo. Pues no, 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 no. Sumando todas las rocas que hay en el cinturón de asteroides, apenas tenemos el 4% de la masa de la Luna, que es mucho más pequeña que la Tierra, o lo que es lo mismo, el 0,06, 0,06% de la masa de la Tierra. Es decir, lejísimos de tener una masa planetaria. Y sin embargo está ahí. Todo se mantiene, todo el sistema se mantiene en un equilibrio mágico, con ese agujero en medio. ¿Y qué es lo que hicieron los científicos? Bueno, pues un experimento, un experimento para ver, primero, con las simulaciones que hay del Sistema Solar, hay algunas simulaciones muy buenas que funcionan prácticamente igual que funciona el Sistema Solar, con lo cual basta con introducir variables para ver qué pasaría si sucediera esto, si esto se moviera de esta forma en lugar de la otra, etc. Bueno, pues en una de estas simulaciones empezaron a introducir en la simulación de ordenador planetas, en ese hueco, planetas de distintas masas y de distintos tamaños para ver qué es lo que pasaba con el Sistema Solar. Bueno, pues prácticamente en todas las ocasiones se desestabilizaba por completo el Sistema Solar. Y en no pocas ocasiones, ¿qué es lo que pasaba? Que la introducción de ese planeta terminaba desestabilizando el Sistema Solar de forma que la Tierra, por un patadón gravitatorio que venía de Júpiter, ahora os explico cómo, acababa siendo expulsada del Sistema Solar. Según el tamaño y el sitio exacto donde colocaran este mundo imaginario, pues resultaba expulsado Mercurio o Urano o la Tierra o Venus, la Tierra quedaba afectada en un gran número de ocasiones. ¿Qué sucede? Pues que en nuestro Sistema Solar el planeta rey es Júpiter, sin lugar a dudas. O sea, Júpiter tiene una masa que es 318 veces más grande que la de la Tierra, ¿vale? Caben decenas de tierras dentro del planeta Júpiter. Él solo es más masivo que la suma de todos los demás planetas del Sistema Solar. Es el rey. Por lo tanto, su influencia gravitatoria es la que rige y la que determina y la que gobierna el equilibrio de todo el Sistema Solar. Cualquier perturbación, ya sea por un planeta nuevo, como este que introducían en las simulaciones, como el paso de un objeto externo, como puede ser una estrella o un planeta errante que pase cerca y desestabilice, aunque sea mínimamente Júpiter, todo el castillo de Naipes, perfectamente equilibrado que es nuestro Sistema Solar, se viene abajo, se desmorona, se pierde ese orden como un mecanismo de relojería, se pierde la mínima intromisión. Es decir, si nuestro Sistema Solar es como es hoy y ha alcanzado ese equilibrio, ha sido después de más de 4.500 millones de años de pruebas, de ensayos, de episodios violentos, de colisiones entre mundos, de todo tipo de salvajadas, de planetas expulsados. Sabemos que había más planetas al principio y que mediante este juego de carambola cósmico, gravitatorio, quedaron expulsados de nuestro Sistema. Quedaron los que están, los justos y los necesarios para mantener ese equilibrio que ahora mismo vemos. Un equilibrio, sin embargo, que es absolutamente delicado y minucioso. Es decir, el planeta que podría destruir la Tierra, muchos astrónomos se han preguntado por qué no hay un planeta en este hueco en el que justo cabe un planeta, está justo en la mitad de la distancia Marte por un lado y Júpiter por otro. Y muchos habrían deseado que existiera ese planeta. Bueno, pues este estudio nos demuestra que si ese planeta existiera, nuestro sistema no sería ni muchísimo menos similar ni parecido a lo que es. Y la Tierra probablemente no estaría en su lugar, sino que habría sido uno de esos mundos expulsados al principio de nuestra historia como Sistema Solar. Es más, si la Tierra tiene vida, es por la influencia benigna de Júpiter que permite que un mundo con las características de la Tierra permanezca tranquilo, vamos a decirlo así, durante el tiempo suficiente, necesario, para que la vida se desarrolle, empiece en unos pequeños organismos, se vaya evolucionando a lo largo de más de 3.000 millones de años y se convierta en lo que es hoy, multitud de especies entre ellas nosotros. A mí estos estudios me ponen la piel de gallina, os lo tengo que confesar. Nos dicen que, siempre parece que cuando hablamos de lo pequeñitos que somos y del lugar que ocupamos, pues parece que estamos aquí como por casualidad. Cualquier ligera variación con respecto de lo que es, el resultado sería que no estaríamos aquí. Cualquier pequeña variación, le hemos hablado esto en física, por la composición de la materia, en el universo, por la velocidad de expansión, y ahora también dentro de nuestro Sistema Solar. Si las cosas no fueran exactamente como son, probablemente el milagro de un planeta en el que la vida ha podido desarrollarse tranquilamente durante el tiempo necesario para pasar de los primeros seres unicelulares a seres pensantes e inteligentes, nunca se habría producido. Esta es mi historia, esta es la historia que quería contaros hoy. Espero que os haya llegado porque a mí me parece una cosa fabulosa. Un último recordatorio. Vuelvo al principio. Estamos muy cerca, muy cerquita de los 100.000 suscriptores. Espero que con vuestra ayuda los alcancemos muy pronto. Hasta la semana que viene, somos Mo.